Lubric Crank, cambio de aceite express y autoadornos, prolongación padre a las casas, próximo al club de choferes en Santiago, 809-582-7107 y 809-399-7877, Lubric Crank. Los muchachitos de Plaza Valerio logran alcanzar su clasificación en base al trabajo de los jugadores nativos, Oliver García, Brian García, la inyección de Luis César Polanco, Marcos García, Guillermo Reyes. El último día se logra el paso, lo importante es cruzar. Ante todo gracias, verdad, a los muchachos, a todas las fanaticadas, a Charito que fue el que hoy, verdad, dirigió ese juego, pues ya me ha afectado un poquito de salud, verdad, ahora que puedo hablar, Chim, porque ya estamos más tranquilos. Sí, se logró el objetivo el último día, pero los equipos grandes siempre juegan el último día, porque no sufrimos de sobrellevar la mente que, verdad, jugamos un juego certificado, no que nos pusieran la cosa fácil, sino que salimos con más guerra que ellos. Nosotros queríamos este juego desde la práctica de antes de ayer. De cara a la semifinal, ya con un pueblo nuevo, un G1G, un CDP, un Plaza Valerio. No, comenzar desde cero, verdad, ya hay todos los equipos que están ahí. Nosotros, adición del CDP, que perdimos los de juego, verdad, supimos ganar y perder contra el pueblo nuevo, y le ganamos los dos a G1G, o sea, yo entiendo que va a ser una serie más difícil que esta, que todos los días se sale día a día, verdad, a jugar juegos diferentes. Es un round robin que tú no te puedes planificar contra un solo equipo, porque el otro día juegas contra otro. Suponiendo que hoy no vimos necesidad, verdad, de acudir a Smiley, porque el equipo de G1G es el equipo más alto, Smiley no es muy bien, pero si mañana voy contra otro equipo, ya tengo que cambiar la otra cosa, porque lo tenemos, porque tal vez vamos a entrar por los nuevos, que son muchos gastos, entonces, ese tipo de round robin te hace esforzarte cada día más. ¿Siguen iguales? Sí, hasta ahora sí, anda, por ahí algo, es que Dawson va a Venezuela, pero hasta ahora nada de eso es seguro. Gracias, Guillermo Rey, y hablamos ahora con lo que fue esta primera parte. Bueno, en primer lugar, gracias a Dios y a ustedes por la oportunidad. Siempre, cuando entro a cancha, siempre he enfocado en mi defensa, porque sé que ese fue de mí, ya de ahí para allá lo que venga, tiene como soportarse, por la defensa que yo siempre implanto en el juego, siempre estoy encima de los muchachos, colocándolos donde van, siempre para evitar de que no hagan mucha canasta. Plaza inició mal, con dos derrotas, luego logran ganar cuatro partidos seguidos, pero de ahí en adelante, perdieron tres y ganaron uno. Sí. La bola es redonda, somos de esquipo, o sea, lo que hay igual no es ventaja. Ahora, todo depende de la actitud de cada equipo que le ponga en cancha. El borrador, nosotros tenemos dos días practicando y sabiendo el reto que teníamos esta noche, estábamos viendo un juego hacia la clasificación, si perdíamos nos quedaríamos afuera, pero duramos dos días trabajando, sabíamos lo que queríamos hacer y vinimos a trabajar para eso, y eso nos dio la victoria, gracias a Dios. Una primera etapa superada, háblanos de la segunda. Bueno, nosotros nunca quisimos dejarlo porque perdimos un juego de cupes que lo estábamos martillando el juego completo, y después en la segunda mitad bajamos, nos pegaron el juego y nos sacaron ese juego. Hablamos en el camerino, los coaches nos dijeron que no bajáramos la actitud, que viniéramos, que lo siguiéramos martillando, y eso fue lo que hicimos. Lubric Crank, cambio de aceite express y autoadornos. Prolongación Padre a las Casas, próximo al Club de Joferes en Santiago. 809-582-7107 y 809-399-7877. Lubric Crank.